Vamos a crear una base de datos con ACES con datos obtenidos a través de ODBC de otra base de datos de Oracle, en este caso Recambios 1, para lo cual en primer lugar deberemos de coger y crearnos una nueva base de datos en ACES. Le vamos a poner como nombre MiRecambios1. Perfecto. Ahora comprobaremos que realmente se encuentra funcionando Oracle, con lo cual accederemos vía web al servidor. Comprobamos que con Recambios1 podemos acceder realmente a la base de datos. En este caso ya estamos dentro, con lo cual Recambios1 como usuario y Recambios1 como contraseña, sí funcionaría. Vemos, por lo tanto, que realmente existe el ODBC. Inicio, panel de control. Herramientas administrativas. Y orígenes de datos ODBC. Vemos, en este caso estamos utilizando un ODBC con denes del sistema. En este caso habíamos utilizado Ejemplo Recambios1. Vamos a configurarlo y vemos las opciones que tenía. Ese ODBC tiene un nombre que sería Ejemplo Recambios1. Estamos utilizando XE, que sería el de Oracle. Luego, un usuario sería Recambios1. Vamos a hacer un test para ver y comprobar que realmente funciona. Y que tenemos acceso a esa base de datos. Correcto, realizada la conexión. Por lo tanto, este ODBC funcionaría correctamente. Ese es el que vamos a utilizar. En nuestra base de datos. Sería Ejemplo Recambios1. Bien, pues directamente abrimos la base de datos. Y como datos externos utilizaríamos el SODBC. En este caso vamos a importar los datos. Con lo cual quedarán como si dijéramos clonados. Lo que había en Oracle se va a guardar ahora en Access. Pero van a estar independientes. No existe vínculo. De tal manera que si yo modifico Access, los datos de Access, quedarán modificados únicamente y exclusivamente en Access. Entonces, origen de datos, habíamos dicho, Ejemplo Recambios1. Aceptar y Password Recambios1. Le doy a OK. Se conectaría. Y ahora vamos a ver qué tablas queremos nosotros utilizar. Únicamente las de Recambios. Por lo tanto, esta de Recambios. Coches, Persona y Piezas. Le damos a Aceptar. Y ya obtendríamos todas las tablas. Nos indica si queremos guardar esta importación. Para no tener que volver otra vez a hacer el enlace y todo eso. Pero vamos, nosotros vamos a cerrar directamente. Nosotros vemos ahora que las tablas aparecen con el cuadradito de la tabla. Y no con el globo terráqueo con la flechita. El globo terráqueo indicaba que estaba vinculado. Sin embargo, las tablas, el cuadradito este, este símbolo, indicaría que están en local. Que estas tablas están en local. De tal manera, si yo modifico aquí, me gane, no lo voy a modificar en Oracle. Únicamente lo modificaré en Access. No lo voy a modificar en el cuadradito de la tabla 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 de la tabla. No lo voy a modificar en la tabla de 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 la tab